La reina Leticia ha estrenado su semana de trabajo este lunes en la Real Fábrica de Tapices donde ha tenido lugar la entrega de los premios Retina Eco 2023, acto en el que se ha resistido a decir adiós al verano. Sin tiempo que perder, la reina Leticia, 50 años, ha estrenado su semana de trabajo este lunes en la Real Fábrica de Tapices donde ha tenido lugar la entrega de los premios Retina Eco 2023, galardones que reconocen los proyectos más destacados por su innovación. El impacto en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y que cuentan con el apoyo incondicional de la reina en cada edición desde su inauguración en dos años. Como en cada una de sus apariciones, doña Leticia es mirada con lupa. En los dos años anteriores que presidió este acto se decantó por el negro. En 2021 sorprendía con un ajustado vestido de escote bardot fruncido y en 2022 modernizaba su imagen con un diseño tipo bata confeccionada en piel con mangas. Hoy, se ha saltado su propia norma al recurrir a un vestido de lo más veraniego firmado por Zara. Se trata de un diseño sin mangas, de corte recto, con cuello cerrado y nudo lateral que le da un toque desenfadado, en un color aguamarina que ha realzado su favorecedor broma. La reina ha completado su look con estiletos negros y un cinturón fino negro de piel, con el que ha realzado su silueta. En cuanto a las joyas, pendientes de esmeraldas y oro en forma de cascada de touz y su anillo de cor eterno. Sin duda, una elección estilística con la que ha querido aprovechar el buen tiempo que todavía hay en Madrid a pesar de la llegada del otoño. Doña Leticia cerraba su outfit con su melena al natural y un favorecedor maquillaje ahumado en tonos marrones, ideal para un acto de tarde, noche como este.